Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno salen por primera vez del continente europeo y llegan a Asia. 1.900 atletas participantes en 15 disciplinas agrupadas en 7 deportes disputarán los 81 títulos que estarán en juego en la provincia de Kanwon, Corea del Sur. Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, Kanwon 2024. Desde el 19 de enero, por Antena 21.